¿Mañana qué harás? Esa es una excelente pregunta Ignorarte, linda noche Se tenía que decir y se dijo No entendí, pero por si acaso, la tuya Me mame, me pasé de puto, me mame No busco nada serio Ah, entonces soy la indicada Si me conocieras, nunca me callo Si hablo, y hablo Qué buena onda ¿Por qué no quieres coger conmigo, si estoy más buena que tu novia? Se tenía que decir y se dijo Porque ella tiene algo que tú no ¿Qué cosa? De verdad, eres mi crush Soy lesbiana Espero que sea un chiste Oye, ¿por qué mi novio no me ha presentado a sus padres? Esa es una excelente pregunta Porque le das vergüenza No, perdón por molestarte con mi amistad caliente Ya estoy en una ventana ¿Quieres ver mis chichis? Nadie se ha preocupado tanto por mí Sí, bebé Sí, bebé Me gustaría mucho ¿Qué? ¡Excusele! Mi sobrino rompió mi peluche de canela Hoy comeré bebé al horno La verdad, las cosas como son Mi sobrina me rompió la mitad de mi cuarto Eso es de gente muy cochina Mi madre mira muchos memes Y una vez yo estaba intentando hacer twerk En eso mi madre entra y me mira Me dijo Haces cosas muy raras, Peter Y después se fue Ja, ja, la amo Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Ya duerme Cuéntame un cuento Era una niña que no se dormía Y su novio la mandó a la verga Fin En ese momento Cel sintió el verdadero terror Buenos días, pinche meca asquerosa Oye, tranquilo, viejo Buenos días, pedazo de mierda viviente Se tenía que decir Y se dijo Te amo ¿Cuánto? Te amo con toda la fuerza que uso para cagar Me mame Me pasé de puto Me mame Extraño a mi abuelita ¿Qué pasó? Solía dormir con ella Pero ya no está Lamento que no pueda Pero estoy seguro De que te está cuidando Desde donde sea que esté Wow, tranquilo Lo dices como si hubiera muerto Solo se fue a dormir A otro cuarto Hay destinos peores que la muerte Tus nalgas están caídas Pero caídas del cielo, mamacita Nalgona Hermosa Oye, tranquilo, viejo Cuando tenía 15 años Le confesé a mis padres Que era transgénero No mames, que asco Mi madre se empeñó en decir Que era una señorita Y debía ser lo que nací En cambio mi padre Me preguntó Cómo me llamaba Y fuimos a comprar ropa En los pasillos de hombre Ahora visto esa ropa Y me llaman como me gusta Te quiero, padre En estos momentos Adoro ser la única mujer Y la menor de la familia Mis otros cuatro hermanos Todos hombres Se enteraron De que mi ex me engañó Y pues no están muy contentos Ya que en serio Estoy muy, muy lastimada Saúl, si ves esto Esta calavera Significa ¡Peligro! ¡Peligro! Fíjate que mi primito Me dice ¡Puta! Algo anda mal Dicen que los niños No mienten ¡Quierta! Te quiero Y eso es lo que debe importar ¿Vale? Ese compa Ya está muerto No más no le han avisado Yo soy la más virgen y puta Algo anda mal Pura Como cuando tu autocorrector Ya sabe que eres bien puta Me mame Me pasé de puto Me mame Bebé ¿Hiciste lo de química? Me mame Me pasé de puto Me mame Espero algún día ser tu novio Y llevarte a muchos lados Solo a veces Me gustaría arriesgarme más Pero no puedo Pues sí Pienso que deberíamos arriesgarnos A mandar nudes Así te quería agarrar Puerco Cerdo depravado ¡Abduskan! Güey Ya no me ama Qué sad güey ¿Tú me amas? Sí güey Mucho Poquito Mucho ¿De aquí a dónde? Ya güey Parecemos jotos con esto Eso es de gente Muy cochina Me encanta mi amigo Es súper majo Y súper guapo Pero noto como si mi mejor amiga Lo quisiera también Es horrible Tengo miedo de dos cosas De perder a mi amiga De declararme Y pedirle perdón 50 caritas Y te cuento lo que sigue Hey Chinga tu madre Espero que sea un chiste Mi secreto Es que hace unas horas Estaba con hambre Así que decidí Hacerme papas fritas Bueno pues Confundí la sal Con el azúcar No me di cuenta Hasta que las probé Adivinen Quién comió papas dulces Hay destinos Peores Que la muerte ¿Tú qué quieres que pase? Criar un perrito contigo Y cuando terminemos Quitártelo A lo tal a review Me mames Me pasé de puto Me mames Hola Soy Daniel Sé que aquí No es el mejor lugar Para decirte Pero es que nunca He tenido el valor De decirte Que me gustas Me gustas mucho Desde el momento En que te vi ¿Me das una oportunidad? Porque es lo que Un hombre hace Claro Daniel Te doy una oportunidad ¿En serio? Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Sí Te doy una oportunidad De dejarme de molestar O llamo a la puta policía Hola Juan Me gustó mucho Lo de anoche Eres grande Drake ¿Cuándo se vuelve a repetir Guapo? Nada mal niño Disculpa ¿Quién eres? Soy tu vecino Luis ¿Para qué? Ese compa Ya está muerto No más no le han avisado ¿Sabes qué día es hoy? Sábado 27 de abril ¿Por qué? El día que te haré mía Nos van que galán No entendí primo Eso es de gente Muy cochina Te amo Otra mentira más Que me quieras decir Perra Que le pasé tu paca A mis amigos Ese compa Ya está muerto No más no le han avisado ¿Qué? ¿Se lo pasaste? Me dijiste que otra mentira No mames Casi me cago del susto Perdona En serio Perdóname Odio estar así Que estemos peleando Te extraño Te amo Perdóname por favor Dime algo Hijo ¿Qué haces con el celular en el baño? Esa es una excelente pregunta Lo confieso Estoy viendo no por Eso es de gente Muy cochina A mí no me engañas Estás viendo la foto De tu prima Ese compa Ya está muerto No más no le han avisado ¿Qué pedo jefa? Ya falta poquito Para el día de las madres ¿Qué va a querer? ¿Pastel o nieto? ¿Qué va a querer? Eres grande Drake Maravillosa jugada Señora Le traemos a su esposo Del bar Está borrachísimo Se caía cada vez Que los levantábamos No jodan Y su silla de ruedas Amén hermano Mi mamá me preguntó Que a dónde Le iba a llevar a comer El día de las madres Y le dije En la casa y sopa Acuérdese La verdad Las cosas como son Porque es lo que un hombre hace Hola guapo ¿Cómo estás? Me llamo Sandra Te me haces muy 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 guapo Qué elegancia la de Francia Hola Sandra Un gusto ¿Cuántos años tienes? Esa es una excelente pregunta Ese compa ya está muerto No más no le han avisado La chancla No No me quiero ir señor Stan No me quiero ir señor Stan No me quiero ir Wey Tengo novia ¿Qué? ¿En serio? No Pero así diré Cuando tenga una Hola cuñada Le quiero regalar Algo a tu hermano En su cumpleaños Pero no sé Qué le gusta ¿Me podrías decir Qué le gusta? Por favor cuñada ¿Eres Ana o Rocío? Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Bueno, bueno, muchas gracias por ver este hermoso y grandioso video Recuerda suscribirte, darle like, compartirlo Y un saludo para Jasmine I love you Ahora sí, adiós hermanos Recuerden, virgen de corazón Y no de ocasión Adiós Ay, qué rico Ay, qué rico No más no le han avisado Ay, qué rico No le han avisado Algo a mi